La alcaldesa de Valencia lleva cuatro años haciendo ajustes. Ajustes como los que anunciaba presentando los presupuestos del año 2011. Hemos tenido que hacer cabriolas, piruetas o acrobacias políticas. Pero esas acrobacias parece que no afectaban a sus gastos de representación. Gastos en viajes a Florencia, Copenhague, Javia o Madrid. Cientos de facturas que muestran como en los peores años de la crisis la alcaldesa de Valencia no reparaba en costes. Casi 5.000 euros en coche y chofer contratados durante el viaje que hizo a Londres para ver al magnate de la Fórmula 1 Bernie Eccleston. Más de 2.000 en una comida para 26 personas a 73 euros el cubierto. También encontramos cientos de noches de hotel en Suits como la detallada aquí a 685 euros en uno de sus viajes a Madrid. Compromis ha publicado todas y cada una de estas facturas en internet para denunciar los excesos y la ostentación. Y están dispuestos a llevar el asunto a la fiscalía. Hay facturas por un valor de 60.000 euros de pago de gastos de escoltas de la señora alcaldesa, evidentemente, en periodo de vacaciones. La alcaldesa mantiene que todo es legal y transparente, pero la pregunta es si también considera que es ético. Si tengo 26 invitados, como tienen otras ciudades, de fallas, lo que quiero es que es una ciudad que sea absolutamente hospitalaria para la gente. Lo que no quiero son las cutrerillas que pretenden otros. No voy a decir, por favor. Y así, sin más en marcha, su explicación es que la ciudad debe quedar bien. Quizás por eso se gastó más de 6.000 euros en naranjas cada año como regalo de Navidad. En total, su última legislatura suma 278.000 euros.